¡Pulliver, hermano! ¡Cuidado con Pulliver! ¿Cuidado con Pulliver, hermano? Me acuerdo de haber estado en ese periodo del 96-2000, me lancé a la reelección, pero esta no salió, pues había tenido una alcaldía en medio de situaciones bastante difíciles, como fue el fenómeno del Niño, la crisis municipal y algunas situaciones. ¿Se me cayó de Agdalá? Claro, se me cayó de Agdalá a los seis meses. Pero gracias a Dios pudimos dejar cosas trascendentes, como el haber liquidado por una amistad personal con el expresidente Juan Llanarco en esa época, haber dejado la horrorosa deuda municipal condonada en el 100%, y haber iniciado el plan maestro de alcantarillado en un 60% que quedó en los dos últimos periodos. Bueno, y ahí, yo sé que usted ahorita tenía una experiencia con Jesucristo, ¿cierto? Bueno, el médico que no se pudo sanar en lo espiritual, buscó el poder del médico más extraordinario, más divino como es el maestro Jesús. El maestro Jesús, yo puedo decirle ahora que es el único que puede cambiar la vida. Yo estuve luchando con muchos pecados, por apartarme de muchos pecados, porque por suerte había tenido conciencia de que las cosas, ciertas cosas que yo hice, por ejemplo, mire, yo me divorcé a los 95, fui el hombre más infiel que pudo haber, después de mi divorcio tuve como seis hogares y tuve hijos en cinco hogares. ¿Cuántos hijos tienes? Bueno, con un hijo de corazón, doce hijos. No me arrepiento de ellos. ¿Diferentes mujeres? En diferentes mamás, no me arrepiento de eso en cuanto a los hijos, a los hijos sí, considero que violenté el principio de Dios que nos van a tener una sola esposa. ¿Para qué? Se le iba a ver, doctor, usted dice que si el que no tiene plata no pague. Bueno, doctor, aquí en Puerto Viejo y en Manaví siempre pasa algo, porque en Puerto Viejo y en Manaví, Manaví es una provincia vacancísima. ¿Sí o no, doctor? Manaví es bendecida por Dios en muchas cosas. La tierra hospitalada. A ver, cántese una canción, un pedacito, una trofa, una trofa, un pedacito. Lo único que no es... Manaví de mis sabores. Manaví de mi ilusión. Siempre pasa algo en Puerto Viejo, porque en Puerto Viejo es vacancísimo.